Si seguís mis videos desde que comencé sabrás que yo antes grababa en lo que era el quincho de mi casa Y tenía pues un set ahí donde hacía los videos y demás Pero desde hace un tiempo que me vine a este nuevo set o mi oficina, mi estudio por así decirlo Y he grabado los siguientes videos así Sin embargo no siempre fue así ya que esta era en realidad mi habitación Que la transformé en este que yo orgullosamente lo defino como El Mega Estudio Fotográfico y Filmmaker Y por eso en este video les quiero mostrar como fue todo el proceso de remodelación Para que quizá les pueda servir a ustedes y puedan transformar también sus habitaciones o cualquier espacio en un lugar de trabajo Así que comencemos Bueno esta es mi habitación actualmente ok se ve más o menos así es bastante pequeñita Así que vamos a remodelarla completa y a transformarla en el estudio Esta es una vista más o menos de la misma Lo primero que hice fue buscar en internet muchísima inspiración de otros estudios u otros cuartos de gamers Diferentes decoraciones y demás Una vez que más o menos vi la idea que quería lograr lo que voy a hacer primero es pintar Algo que a mi me sirvió en su momento para saber de que color pintar pues esta pared de aquí atrás También esta otra pared y bueno hacer el modelito de esta otra pared es mirar en Pinterest ideas de paletas de colores modelos de pared etc y demás Ya que de esa forma puede escoger este estilo que a mi me gusta muchísimo que combina el gris con el blanco un poquito de naranja Bueno un poquito de naranja solamente eso tiene naranja ahí pero es muy útil y les recomiendo mucho si quieren hacer eso también Bueno esta pared lo que voy a hacer no va a ser pintarla un solo color sino hacerle este diseño que van a estar pudiendo ver aquí Así que pusimos un montón de cinta y es hora de pintar Bueno esa pared ya está lista completamente ahí le coloqué estos tres colores básicos así que ella ya está de 10 Voy a proceder con los recortes de esta y pintar toda esta y después falta esta Pero una vez que ya está lista vamos ahora con esta de aquí Y como pueden ver ya terminé de pintarla completita entonces ya tenemos esta pared lista y esta pared listita Ahora lo que voy a hacer será lo siguiente El escritorio que lo tengo justamente en esta esquina lo voy a pasar para este lado de la habitación O sea lo voy a poner justo por aquí ¿Y por qué lo voy a poner aquí? Bueno la razón es que quiero aquí colocar las tres pantallas, los tres monitores Allá añadir un televisor y va a ser mucho mejor para mí si lo pongo así en diagonal pegado acá Que si lo pongo por aquí en diagonal porque aquí arriba está el iracondicionado Y pues no me da para colocarlo Así que lo voy a poner de este lado de aquí el escritorio por lo tanto lo voy a mover Y haremos que esto quede mirando para acá Y esta va a ser la pared que vamos a decorar y esta también la vamos a decorar Y esta la vamos a dejar como fondo fotográfico Y bueno con respecto a lo que era el escritorio yo ya lo cambié Este es mi nuevo escritorio, es un escritorio en L mucho mejor Ya tengo todo como la impresora que bueno aquí tengo un montón de cosas y basura Pero acá está la computadora que no me quedé sin monitor por X cosas Así que ahora estoy usando un televisor Pero la cosa es que mandé a hacer este escritorio en L Así que eso fue algo nuevo ya que el otro escritorio que tenía pues no me quedaba muy bien Seguir utilizándolo por el poco espacio que tenía Así que pues decidí hacer un nuevo escritorio y colocarlo aquí Bueno ya moví entonces el escritorio para este lado de la pared Disculpen la pésima iluminación y bueno por supuesto el pésimo sonido que se debe estar escuchando en este momento No terminamos aún Ok Cuestión Compré esto que es una tira LED RGB La cual voy a colocar detrás de todo el escritorio Así que vamos a instalar esto Vuelvo a armar correctamente el setup Y me falta todavía pintar esa pared Pero aquí ya creo que podríamos empezar a colocar estantes y demás Así que vamos con ello Y bueno aquí me van a ver colocando la tira top detrás del escritorio Para que quede bien iluminado La verdad creo que va a ser una muy buena decoración También la otra pared que va a ser la pared donde voy a colocar los fondos fotográficos Diseñé mi logo que es una M Voy a pintarla arriba de un color gris y abajo de un color blanco Y darle unos toquecitos de unas líneas de colores al logo para resaltarlo en mis videos Y bueno cuando ya se secaron las otras paredes voy a comenzar a hacer la decoración Que es lo que más me emociona y colocar repisas Y pues con respecto al resto de la decoración les voy a dejar un video acá que es la parte 2 Para que vean bueno pues todo lo que usé para decorar este ambiente y demás Que de hecho aún no termino me faltan un par de cosas Pero es un primer proceso ok Así que aquí les dejo la parte 2 Más videos de fotografía para que lo puedan disfrutar No olviden dejar su like, comentar que les ha parecido Si también ustedes tienen un lugar de trabajo en sus casas Pues mándenme una foto para Instagram para poder verlos Y fotogénicos y filmmakers nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!